¡Vergonzoso! Ustedes saben que aquí y pido que me acompañen los dos abogados que fueron a presentación de la Federación a Lausana a presentar la posición de Ecuador conjuntamente con los abogados de Colombia, que son los que apoyaron la iniciativa de Ecuador en este orden, Colombia Argentina Paraguay Uruguay y lógicamente Bolivia 6 de 10 asociaciones subamericanas, 6 de 10 y efectivamente esta resolución del TAS yo voy más atrás la resolución de la Comisión de Disciplina de FIFA ahora secundada por el TAS quedará en la historia sí quedará en la historia del fútbol internacional como la más vergonzosa en contra del fair play en el fútbol tanto que se cacaré el fair play ¿dónde está el fair play aquí? aquí no se trata de la forma de pronto cumplieron el formulismo los documentos pero fue a destiempo me estoy adelantando a los abogados tendrán mayor conocimiento que yo fue a destiempo o sea ya el reclamo de Chile fue presentado antirreglamentariamente a destiempo y nosotros fuimos los primeros en protestar cuando fuimos la resolución de FIFA me comuniqué con los presidentes de las demás asociaciones y el respaldo total entiendo que la USANA fueron los abogados de todas las asociaciones correcto la FIFA con sus abogados defendiendo su posición entiendo que los abogados de Chile también o sí, sí, Perú mandó abogados qué vergüenza una decisión como dije yo antirreglamentaria y antes fue secundada por el TAS en quien nosotros confiábamos que iba a ser justicia porque esta resolución cubre con un manto de nulidad de estas eliminatorias sudamericanas deja un pésimo precedente porque puede estar clasificada imagínense castiga a Bolivia un reclamo presentado a destiempo por Chile le dan las victorias que no lo obtuvieron en el campo de juego a Chile y a Perú y por el abultado marcador de 3-0 o sea que hasta por gol diferencia se puede quedar una selección que ha hecho los méritos del campo de juego por Dios santo como ha hecho Ecuador los putos ganados en la cancha como tiene que ser y otras elecciones también sudamericanas ahora sucede que se marcó de 3-0 señores que nosotros Ecuador no le ganó a Chile 3-0 en Quito no perdimos 3-0 en Quito perdimos 3-0 en Quito increíble increíble lo que les puedo decir es algo las posibilidades antes que eso antes y ahora siempre la posibilidad de clasificar estuvo en nuestros jugadores antes de esta y ahora con más razón la posibilidad de clasificar siempre estuvo en nuestros jugadores que tienen la calidad suficiente para hacerlo después de estos 4 partidos de ganar la batalla final que será clasificar el Mundial de Rusia por supuesto que las posibilidades han disminuido si pero la esperanza ha crecido la fe en nuestros corazones ha crecido ahí es donde se va a ver la fortaleza de nuestros chicos nuestros jugadores de todos los ecuatorianos ahora más unidos que nunca en un solo puño dirigentes cuerpos técnicos jugadores prensa y afición para que no se concrete esta resolución anti-reglamentaria anti-free play y anti-fútbol por eso vuelvo a repetir ya con esta resolución hay un manto de nulidad que cubre estas eliminatorias sudamericanas porque Perú estaba ya fuera y ahora sucede que está con posibilidad de clasificar Chile que estaba igual que nosotros está superior a nosotros no puede ser señores no puede ser alguien dirá si es inapelable claro que es inapelable pero nosotros yo como presidente de la federación y los ecuatorianos en general no podemos quedarnos callados el ecuatoriano ha sido rebelde nosotros vamos a protestar esta resolución está dada pero eso no significa que esté aceptada por nosotros